Después de un 2020 muy complicado por el tema de la pandemia, donde se debió suspender muchas de las actividades deportivas para este 2021 y cumpliendo con todos los protocolos designados por la municipalidad, el Club Deportivo Guatapé Fútbol Club dio inicio a todos sus procesos en sus diferentes categorías. El año anterior debido a la pandemia no pudimos realizar digamos actividades constantes como Club Deportivo, afortunadamente este año ya gracias a las medidas tomadas por el gobierno y por la administración municipal se ha podido reactivar algunas de las actividades deportivas en nuestro municipio y dentro de esto estamos iniciando los procesos que tienen que ver con el deporte del fútbol. Tanto en la rama masculina como femenina, dentro de esto tenemos proyectado participar en algunos torneos a nivel departamental, torneos nacionales y también eventos que realizamos en la región como la Copa de los Embalses, la Guatapé Cup y también vamos a buscar digamos competencia para los diferentes niños para que continúen mejorando, pero siempre pensando en un deporte que tenga un enfoque de desarrollo social, que por medio de la práctica deportiva se aporte para la formación integral de niños y jóvenes de nuestro municipio. Para este año una de las apuestas que tienen varios de los clubes deportivos es el fortalecimiento de los semilleros de iniciación, dado que en esta etapa mediante la experimentación, la integración y el juego se desarrollan las bases para lograr mejores deportistas y a la vez mejores personas. Sí, es muy importante el trabajo que se realiza con los niños desde pequeños porque desde ahí a partir de 5, 6, 7 años es donde se le brindan las bases para lo que ellos pueden lograr hacer como deportistas de alto rendimiento o también simplemente las bases físicas y motrices para que cada uno de ellos pueda desempeñarse de una mejor manera en sus actividades cotidianas. Entonces es muy importante esto, además porque si tenemos niños en cada uno de los procesos, de los programas, pues esto nos asegura que se tenga una continuidad en el tiempo porque estos cada vez que van creciendo van a ir pasando de una categoría a otra, lo que nos garantiza que tengamos en cada uno de los equipos participación año tras año. Se invita a las personas interesadas en inscribir a sus hijos en los diferentes procesos del club de fútbol para que se acerquen a la oficina y obtengan mayor información sobre horarios y demás requisitos. Bueno, hacemos la invitación para todas las personas que aún no estén inscritas en los procesos deportivos, en este caso en el deporte del fútbol, para que se acerquen a la oficina del club de fútbol, pregunten por los horarios que les corresponden de acuerdo a la edad y puedan inscribirse y participar de estos procesos en los cuales estamos tratando de realizarlos de una manera organizada y coordinada con el apoyo de la administración municipal que aporta a unos entrenadores y también el club de fútbol aporta a otros profes con la ayuda de los padres de familia que hacen un aporte mensual para el sostenimiento.